Todo comenzó en el abismo de tus piernas, en ese mundo de palabras tiernas, en el universo de tus ojos, en el paraíso que solo miran pocos Y decidimos volvernos locos uno por el otro, pero en tu mente había otro Y así fui entregando cada parte de mi hasta quedar enamorado, terminé descuartizado Ese amor solo me había ilusionado y mi corazón embriagado quedó tirado y con resaca arrepintiéndose de todo lo que habías entregado Pero a ti no te importó, se te hizo fácil aventar todo a la basura, vas a encontrar dinero, sexo, todo lo que quieras pero nunca un amor que dura Muchas gracias a la gente que le está dando like a los estados en Facebook, los que le siguen dando like a la página Los que ven a ver que pedo hacemos, a ver que con la chingadera salimos Y pues seguimos, Clan de Rima sigue por enfrente, sacando y dejando huella con nuevos tracks, mejores ritmos Por ahí andan unas conectas con unos vatos bien pesados Pues tenemos buen flow, tenemos buen rollo y me viene pinche aburrido por eso este video Bueno pues ahí tal, probé a ver que les parece, también le pongo un nombre y él es guacho, leí bien mijas